Va a dar comienzo en unos segundos en una nueva edición de Robin Food hasta con a mano armada Os chupéis en los anuncios y tened paciencia que es la madre de la ciencia Porque en un segundo vamos a recibir al gran Martín Belasategui Que está aquí a mi izquierda, super tigre Jejeje, no os vayáis todos quietos, eh ¡Quietos! ¡Robin Food! Martín, qué bonito es empezar un programa de cocina, ¿eh? Echando champán en las copas Bienvenidos a Robin Food, a tracona mano armada Estamos muy contentos porque en la edición de jueves, como os he dicho hace unos segundos Arrancamos con Martín Belasategui, que es el ministro de la gastronomía Que todo el mundo sabe que viene los jueves a dereitarnos con esas cocinas maravillosas Y sobre todo con esos platos domésticos Porque los jueves nos enseñas a cocinar platos sencillos Platos fáciles, como los de hoy, que van a ser una pasta con cerdo Pimientos del piquillo y pimentón Luego una galleta de chocolate y avellanas Y luego un santillo de piña, que os van a gustar las tres recetas un montón Porque las resolvemos en unos pocos plis plas, ¿eh? ¿vale? Estamos contentos porque tenemos detrás unos crisantemos preciosos Y sobre todo Martín, tú, porque en dos días te vas de vacaciones Ya te vas al Caribe Me voy dentro de dos días al Caribe Primero a trabajar un poco y luego de vacaciones Ya tenemos las pilas descargadas totalmente Y este mes, dentro de un par de días, cerramos de vacaciones Y vamos a estar un mes cargando pilas Para volveros a traer un montón de recetas Que merecéis Todas las que hacemos y mucho más O sea que para vosotros Vamos a pegarle un subidón de recetas fáciles de hacer en casa Y que os lo vais a pasar súper bien Y para el año que viene o no Os podéis imaginar lo que tenemos en estas dos cabezas para vosotros Dos cabezas privilegiadas Y os van a enseñar a cocinar platos suculentos Hoy no hace falta que salguéis a la llamada escalera Hoy lo que tenéis que hacer es coger papel y boli Y como tenemos tres recetas Lo que hay que empezar es a cocinar ya Sin perder ni un segundo Apuntar Seguir los consejos Que va a merecer la pena Y por vosotros Venga, por vosotros Venga Aupa TV ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos contentos Martín ha dicho que en unos días se va de vacaciones Pero estas navidades no vais a estar huérfanos No sé, porque a pesar de que estemos de fiesta O él esté de fiesta Vamos a seguir haciendo los platos para estas fiestas Martín Ideas para que la gente cocine noche buena Noche vieja No vamos a faltar ni un día Pero no os vamos a fallar ni locos Vamos a estar aquí todos los días Para vosotros Como tigres Si alguna fecha para mí es importante Son las navidades Que son las fechas que hay que estar con la familia Con los mejores amigos Pasarlo bien Echar risas Olvidarse de penurias y de zarzas Y mirar siempre para adelante La cara sonriente de lao a lao Y viva las navidades Viva la familia Y viva los mejores amigos Sí, señor David Las mejores recetas para vosotros Para AITB Que sois los mejores Pues nada Vamos a hacer Lo que os he prometido antes Una pasta Con cerdo Pimientos del piqui Y pimentón Y para hacer esta pasta Nos hace falta Por supuesto que cerdo Aquí tenemos cerdo Nos van a hacer falta 400 gramos de cerdo Ya sea solomillo Ya sea chuleta O una presa de cerdo ibérico Como tenemos hoy Nos va a hacer falta 400 gramos de pasta 200 gramos de cebolleta 100 gramos de nata 8 pimientos del piquillo Que los haremos en juliana 5 gramos de pimentón Un poco de sal Pero a mí no me gusta Echar sal De aquí Vamos a hacer La del salero Y entonces Vamos a coger Un poco de sal Vamos a echar aquí O sea que vamos a hacer Una pasta Vamos a hacer una pasta Lo primero que voy a hacer Es Voy a poner a cocer La pasta En este caso Esta pasta La vamos a tener De 8 a 10 minutos Cociendo Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner En un bol Sal Los 5 gramos De pimentón De la vera Y vamos a echar Pimienta Hemos hecho muchas pastas Martín En el programa Porque la pasta Es barata Y es muy sabrosa Barata Sabrosa Le gusta a los niños A los cascaos Como yo Y a los más mayores A los deportistas A todos Ahí estás viendo Ahí estás viendo Unas fotos bien ricas De ejemplos de pasta Que hemos hecho en el programa Eso Mira Ya habéis visto Pimienta Sal Y pimentón Y lo que vamos a hacer Es Coger Y Cerdo En este caso Presa Pero si queréis Si queréis hacer Con Con solomillo O por ejemplo Con Con una cabezada De cerdo Que buena la cabezada La cabezada Me gusta a mi un montón Pues no me está Y lo que vamos a hacer Es hacer filetitos Filetitos finos Que te hace falta ¿Temperatura alta En el cacharro este? Si Si un poquito alto Vale Vamos a hacer Vamos a poner Unos Unos filetitos así Este es hora Si Este es hora Antes he hecho Unos cuantos así Y lo que vamos a hacer Es Saltear De poco en poco Con aceite Muy muy caliente Con aceite Con aceite muy muy caliente Lo que vamos a hacer Es Saltear De poco en poco Para que se nos haga Por fuera Pero por dentro Se quede poco hecha La carne Muchas veces Cuando comemos Una pasta con carne Siempre la carne Está muy muy hecha Y hoy vamos a comer Una pasta De manera distinta Con la carne jugosa jugosa O sea todo lo contrario Una boloñesa Una cosa de esas La carne justo al revés Eso Cuando tenemos una carne De la calidad Que tenemos en este país Hay que aprovechar A ver Venga Así De poco en poco Y lo que voy a hacer Es Saltear un poco Dejarlo Quieto Luego moveremos Un poquito E iremos Echando Aquí Yo me voy a Encher las manos Un poco Lo que vamos a Es A mover un poco Esto Ya veis Veis como queda la carne Un poco doradita Y cuando esté así Lo que hacemos es Volcarlo A la pimienta O sea no pasarlo nunca De punto Jamás Nunca Bien bien Ponlo a tope Vamos a volver a echar Un poquito de aceite Y vamos a repetir La operación Con esta carne Que teníamos hecha Previamente Y vamos a hacer Lo mismo Te has dicho La tabla ¿No Martín? Sí Puedes retirar La tabla Sí Tal vez yo Retiros la tabla Dejamos quieto Como 40-45 segundos Vamos a dejar Esto aquí 40-45 segundos Le damos la vuelta Si queréis Huele bien Y repetimos la operación Y lo que hacemos aquí Es Mover un poco esta carne Y que vaya cogiendo La sal El pimentón Y la pimienta Y lo que vamos a hacer con esto Lo mismo que hemos hecho antes Echamos ahí Dejamos que se siga calentando esto Aquí lo que vamos a hacer es que Este sazonamiento que hemos hecho De sal, pimienta y pimentón Vaya chupando Vaya chupando la carne Este sazonamiento que hemos hecho Y lo reservamos aquí Ya veis la carne como está Está salteada por fuera Crudita por dentro Y lo que vamos a hacer es Con un poco más de aceite Pues se queda Mira la bobada Que rica Se queda super bien Mira como huele Sí, sí ¿Qué le huele? Sí, sí El pimentón es un tesoro Y lo que vamos a hacer aquí es Tenemos 200 gramos de cebolleta Hecho en juliana Ya veis Si queréis en daditos también Como queráis Y lo que vamos a hacer es Sudar esto de 6 a 8 minutos Depende del grosor Vamos a echar un poquito más de aceite Y esto lo vamos a tener Unos 6-8 minutos aquí A la vez vamos a cocer la pasta Otros 8 minutos Y dentro de unos minutos Venimos y estará La cebolla pochada Y la pasta cocida ¿A qué hacemos la pasta? Martín, te la he hecho bien Tiene sal del agua ya Venga Echamos la pasta ¿Tiene sal, no? Sí, sí, tiene sal Es agua con sal Que la tengo hirviendo Echamos Revuelvo un poco Los primeros segundos Ya sabéis que tenéis que Revolver un poquito la pasta Para que no se pegue Y dentro de unos minutos Nos vemos que estará La cebolla ya pochada Y la pasta cocida Hasta dentro de unos segundos No cambiéis, ¿eh? No cambiéis que estamos aquí En Robin Food Otra buena mano Robin Food Robin Food Bueno Ya han pasado los 8 minutos La cebolleta ya está hecha Y lo que vamos a hacer es Echarle 100 gramos de nata A esta cebolleta Que como huele, David Que pena que no podáis oler esto Te voy a escurrir la pasta Martín, ¿vale? Sí, vamos a escurrir la pasta Que también ha estado 8 minutos cociendo Luego ya sabéis Lo que os manda En la etiqueta Lo que os pone El elaborador de la pasta Te pone Los minutos de cocción Y luego mucho Es el gusto personal De cada uno Dejamos reducir Esta nata Un poquito Esto retiramos Qué buenas son las pastas Aquí tengo Aquí tengo 8 pimientos del piquillo Que los he hecho en Juliana Para no haceros perder el tiempo Y lo que hacemos es Ahora que ya ha reducido Un poquito esta nata Lo que hacemos es Echar estos 8 pimientos del piquillo Y Meterlo dentro De esa cebolleta Esa nata Y este pimiento del piquillo Que va con su juego Gran producto Pimiento del piquillo Martín Vamos a Inglaterra Y están las cartas Vamos a Francia Y están las cartas Es uno de los grandes productos Que tiene este país Y luego mira Mira, mira, mira Cambia el color Y lo vamos a tener así Como Un par de minutos No más Entonces Cuando pasen estos 2 minutos Lo que hacemos es Echar Aquí hemos escurrido la pasta Tenemos Agua de cocción Por si tenemos que echar Y lo que vamos a hacer Es echar la pasta Esto recogemos Lo que voy a hacer es A ver Meter bien Esta pasta Ay, ay, ay Se ha escapado uno Mira Este lo A ver Revolvemos bien todo esto Y metemos Lo que es la cebolleta Con la nata Con los pimientos del piquillo Y qué es lo que nos falta Y qué es lo que nos falta Nos falta Esa carne de cerdo Que la hemos salteado por fuera Y por dentro Está crudita La vamos a incorporar aquí Y es esta carne Que ya ha ido chupando El pimentón La pimienta Y la sal A ver A ver Entonces Pruébate un trozo Y lo que hacemos es Incorporar Esta carne Con el pimentón Pimienta y sal Aquí dentro Y lo que hacemos es Revolver bien Que se caliente otra vez Esa carne Está tembladita Está tembladita Se nos va a calentar un poquito Vamos a mezclar bien Bien, bien, bien Vaya platazo de pasta, Martín Un platazo de pasta impresionante Ese te tiene un poquito De agua de cocción Vamos a tirar un poquito De agua de cocción Por eso suele ser bueno El guardar un poquito De agua de cocción Echa un poquito más Un poquito más Un poquito más Le da jugosidad, ¿no? Eso Le da jugosidad Y ya ves Aquí tenemos Un plato de pasta Con pimientos del piquillo Pimentón Y carne de cerdo Donde tenemos La carne de cerdo En su punto Que también podéis hacer esto También con un solo millo De ternera Con un solo millo De vaca O con un solo millo De buey Y ya veis Si queréis Le podéis echar O cebollino picado Un poco de perejil picado Y nos falta El truco del almendruco Vamos a Vamos a echarle Como una cucharada Vamos a retirar La cazuela del fuego Vamos a poner aquí Y lo que voy a hacer Es echarle Como Una cucharada sopera De perejil picado El que quiera Y que no se os Y que no se os olvide Lo que decía mi madre Y mi tía Fuera del fuego Como una cucharada sopera De un buen aceite de oliva Crudo Un aceite de oliva virgen extra Está terrible la pasta Incorporamos bien este aceite Y como está la pasta Está brutal Esto para cualquier día De estas navidades ¿No Martín? Para cualquier día De estas navidades Es una receta Para todo el año Para que la disfrutéis Y vais a comer cada cosa En su punto La pasta en su punto La cebolleta en su punto El pimiento del piquillo En su punto Y la carne de cerdo En su punto Con todo lo que ha chupado Del pimentón de la vera La pimienta y la sal O sea que para vosotros Esta receta Que la hemos hecho En un plis plas Para que disfrutéis Durante todo el año No solamente las navidades Venga campeones Que sois unos grandes Venga Aupa Robin Food Y ahora galletas Y ahora unas galletas De chocolate y avellanas Impresionantes Y luego un santilli De piña natural Que os vais a quedar alucinados Todo hecho en un par de segundos Cisplas Que buena está la pasta No cambiéis Esta pasta Esto van a comer Los jugadores de la Real Del Atleti Del Alavés Y de los Asuna Venga Bueno Vamos a hacer la galleta De chocolate Y avellana tostada Y para hacer esto Nos van a hacer falta 250 gramos De mantequilla pomada 120 gramos de azúcar 40 gramos De yema de huevo Aquí tenemos unas yemas De gorro chategui Impresionantes Con dos ya nos han hecho 40 gramos Tenemos 250 gramos De harina Tenemos 12 12 gramos De levadura Royal Tenemos 200 gramos De chocolate negro Rayado O partido O picado Como en el caso de hoy Y tenemos 100 gramos De avellanas Tostadas en el horno Y luego picadas Y lo que vamos a hacer es Primero vamos a añadir Los 12 gramos De levadura royal A los 250 gramos De harina Y vamos a incorporar Y por supuesto Que están La harina Y la levadura Están tamizadas Para que nos salgan grumos Y nos fastide la galleta Aquí tenemos esto Lo que vamos a hacer es Echar Los 250 gramos De mantequilla Y tú me vas a echar Una mano David Mantequilla Mantequilla que está empomada Unas horas antes de empezar Dejarla fuera de la neve Cuatro horas antes La he sacado del frigorífico La he hecho En dados Como veis Y la he dejado En la cocina A temperatura ambiente Le añadimos Los 120 gramos De azúcar Y lo que voy a hacer Es con las manos Por supuesto Que las tengo Súper limpias Como todos los cocineros Y ahora lo que voy a hacer Es trabajar Y tú me vas a Venga va Tú me vas a ir echando Una mano Ya sabéis que si esto Tenéis una máquina en casa Mucho más Mucho mejor Pero Aquí lo vamos a hacer Con la mano Vete Vete Los yemas Vamos a echar las Dos yemas de huevos Gorrochategui Vaya huevos Que tiene Gorrochategui Tiene unos huevos Pero unas gallinas Pelotaris Pelotaris Yo creo que son Palistas Pelotaris Remontistas Puntistas Todo Venga Vamos a incorporar Buen entreno Hacer masa de galletas Y bien divertido Vamos a Y no tiene nada que ver Con las industrias Que se hace galletas en casa Pero nada de nada Pero nada de nada ¿Aquí que te voy echando ahora? Ahora vas a ir echando Los 250 gramos de harina A los que he mezclado 12 gramos de levadura química ¿Te he hecho todo de golpe? No Vete poco a poco Vamos a ir incorporando aquí dentro Importante la colaboración Habéis visto En casa hacer esto Con los chavales Con la novia Con la amante Con lo que haga falta Los hijos Las hijas Aquí tiene que colaborar Todo el mundo Para que coman Las mejores galletas Vete Echándome más Venga Venga Bota Vamos a ir metiendo aquí Poco a poco Va quedando una masa Suave Suave ¿No Martín? Va quedando suave Suave Ya verás Luego meteremos Meteremos el chocolate Meteremos luego Las almendras Que previamente Están tostadas En el horno Y luego picadas Ya ves Échale lo que queda Venga Ahí Metemos bien Bien Trabajamos bien Esta es una buena Base de pastelería Una buena masa De galletas Una buena masa De galletas Es impresionante No queréis Echarle avellanas Le echáis almendras Le echáis piñones Le echáis nueces Chocolate blanco Aquí tenemos chocolate blanco Chocolate con leche Y luego ya sabéis Si trabajáis con el chocolate Con leche Con el chocolate blanco Hay que bajarle La proporción de azúcar Truco del almendruco Truco del almendruco Seguid los sabios consejos Que os damos Que son súper buenos Muchas veces decís Y si la receta sale dulce Igual sale dulce Porque los chocolates Que utilizáis Tienen azúcar añadido Entonces lo que hay que hacer Es bajarle la proporción De azúcar Ahora me vas a ir echando Esos 200 gramos De chocolate Que tenemos picados Con cuchillo Vete chato Primero el chocolate Vamos a ir primero Incorporando el chocolate Aguanta bien Mezclamos bien Bien, bien, bien Por más huele la masa Estoy metiendo la cabeza De nada De mover la mano Aquí al tigre Es impresionante Una mantequilla Huevo fresco Las galletas del tigre De lo viejo Tírame Tírame un poco ¿La mitad? Sí Sí, la mitad Vamos a ir metiendo Ya puedes tirar La otra mitad Venga, va Lo viejo también Buenas pastelerías Martín En lo viejo Hay pastelerías impresionantes Al lado de lo viejo Yo no conozco cocinero Que no sea goloso Y yo he sido Dentro de los golosos El más goloso Entonces lo que voy a hacer ahora es Ya tengo la masa hecha Lo que voy a hacer ahora es Una especie como de rollitos No me imaginas Vamos a hacer con papel de celofán Yo me voy a limpiar las manos Mira, va David Una especie como de salchichas ¿No? Sí Vamos a hacer Como una salchicha Un chorizo ¿Eh? Ajá Con ayuda de una cuchara A ver Vamos a A ver Vamos a Vamos a coger una cuchara A ver Voy a limpiar bien Bien las manos Esto es para luego poder Facilitar el corte de la galleta Y todo esto, ¿no? Sí Para facilitar el corte de la galleta Lo que voy a hacer es Un chorizo Y esto es fácil Mira, ¿eh? Ponemos así Esto con toda la masa, ¿no? Sí Aquí te salen Estos chorizos Sí Aquí me van a salir Como unos tres chorizos Y lo que voy a hacer es Apretar bien Apretar bien Y hacer chorizos Y hacer chorizos Y así Cogeis en casa Igual que estoy haciendo aquí yo uno Con toda la masa Con toda la masa Vais haciendo un chorizo Bien fácil, ¿eh? Habéis visto Lo que hacéis es De las esquinas Cerráis bien Y dejarla reposada en la nevera No maté Eso Una para un lado La otra para el otro Eso con toda la masa En Robin Food Atracona Mara Mara Que sabéis que es vuestro mejor programa Estos chorizos Los voy a meter en el frigorífico Los voy a tener como Un par de horas Que reposen Lo sacaremos Lo cortaremos en rodajas Como si serían de chorizo Pero bien gorditas Y los pasaremos en un horno Que lo tenemos previamente calentado A 180 grados Durante 15 minutos En unos minutos Venimos Y acabamos de redondear Esta galleta de chocolate y avellanas En el mejor programa del mundo mundial Volvemos, ¿eh? Está bueno hasta crudo Bueno Han pasado dos horas Ya tenemos este chorizo De galleta de chocolate Y avellanas Perfectamente para cortarlo Y lo que tengo aquí Es en este vaso Tengo agua caliente Lo que hago Para que salga el corte limpio Lo que hago es meterlo un poco Escurrirlo Y cortar Buen invento El chorizo este Sí Es que así Os van a salir todas iguales Y lo que vamos a hacer es Poner A una distancia Uno de otro Y luego Si queréis Los podéis aplastar también Con la mano Si queréis Si queréis Aplastáis con la mano Se van a pensar que sois los cuñados De María Fontaneda Y tal Todos Dios alucinados Con las galletas que vais a hacer Y lo que vamos a hacer ¿Qué? Seis Probamos seis Tres para ti Tres para mí Sí, ¿no? Eso es un poco pelotario O sea que sí Venga, vamos Además esta masa La puedes tener en la nevea tranquilamente Y ir horneando A medida que te apetece Puedes tener chorizos Chorizos de estos Que están con papel de celofán En el frigorífico O incluso en el congelador O en el congelador también Esto podéis hacer Congeláis Y cuando queréis sacar Sacáis un chorizo De galleta de chocolate Ya veían Dejáis de descongelar Y cortáis y horneáis Y sobre todo No os olvidéis De dejar espacio de una a otra Para que no se peguen Y lo que tengo es Previamente calentado el horno A 180 grados Y de este tamaño de galleta 15 minutos No sé si la cámara ha pillado Martín Pero que se fijen en los pedacitos Increíble Ya veis Trocitos de chocolate Trocitos de avellana Que previamente habíamos tostado Y luego las habíamos picado a cuchillo Y ya veis Esperad 15 minutos Que ya veréis Qué galletas vamos a comer A 180 grados centígrados No os olvidéis Martín, una más triunfamos Y en un segundo chantilly, ¿no? Chantilly de piñal ¡Ay, marruchillo! ¡Lito! Bueno, ya tenemos las galletas Las he sacado del horno Y ya sabéis Las ponéis a que se enfríen Encima de una rejilla A temperatura ambiente en la cocina Aquí tenemos Para rematar el postre Por una parte tenéis las galletas Que os sirven como galletas Para acompañar A lo que queráis Joder, para comer noches a escondidas Lo mejor Martín A la mañana te levantas así Sigilosamente Y joder, la caja ataca de comer La caja al día siguiente va vacía Porque están súper ricas Y aquí tenemos Voy a montar la nata Sin azúcar Y al que le guste más dulce Pues que le echa azúcar ¿Te he hecho una pulpa? Vete echando ya la pulpa Vete poco a poco Sí, sí, sí La receta es 250 gramos La receta es 250 gramos De De nata montada Sin azúcar Y 125 gramos De puré de piña Pero colado bien, bien, bien Para que no te salga la fibra Aquí tenemos Dados de piña Pequeñitos Que acabo de hacer Y lo que voy a hacer es Vas a recoger esto Y lo que vamos a hacer Vamos a poner Un poco De dados de piña de fondo Un poco, ¿eh? Luego ya sabéis Lo del azúcar o no, ¿eh? Si la piña está bien madura Le va a dar un dulce Si no le añadís Cuando estás montando La nata Le echas un poco de azúcar No te falta, ¿eh? Porque la piña le da dulzor No, no, que le da dulzor Si la piña está bien Y lo que hacemos es Con cuidado Oye, que gusto Es un santillo de piña No se me hubiera ocurrido Cuando me haces un santillo de piña Pues fíjate que bueno está Bueno, ¿eh? Tiramos un poquito más De dados de piña Añadimos un poquito más De santillí de piña Además mantiene la firmeza Y todo Parece que el puré Lo va a tumbar Pero no, ¿eh? Queda aéreo Ahora lo que hacemos es Y ponemos En el plato Le añadimos Un poquito Más de esta piña Y lo que hacemos es Esto guardar Vamos a coger una piña Le vamos a poner una rodaja Cortada fina Esto tantos como comensales tengáis Tenedlo bien fresco en la nevera Martín Y así no hay que andar Lliándose con el postre, ¿no? Claro Así Te sale un postre súper sencillo Que con una rodaja De estas puesta así Vamos a poner un par de ellas así Mira, esta se nos ha escapado Está viva, está viva Esta está viva Como rodaba yo Hacemos así Esto retiramos No, no, no Aguántame Esto retiras Cogemos una galleta Picamos un poco Lo que hacemos es Romper un poco Añadir Un poco por encima así Y luego Me limpio Me limpio las manos Y rematamos la jugada Vamos a rematar la jugada así Vamos a coger Una galleta Dos galletas Tres galletas Cuatro galletas Cinco O te pongo media docena Una polma para el martín Venga Seis galletas Perfecto Y este es el postre Que hacemos para vosotros Súper sencillo Que por una parte Puede ir la galleta Con chocolate y avellanas Por un lado Y por otra parte Este santillí de piña Que hemos hecho Con los daditos de piña Y con un poquito De esta galleta Que hemos picado Y que lo hemos puesto Como digo yo De cereza de tarta Como siempre Para vosotros Cocina sencilla Postres resolutivos Que se hacen en un minuto No hace falta estar Haciendo preparaciones largas Y demuestras Todos los jueves Que se puede hacer cocina Conclusiva Y se puede hacer En un plis plas Un plato de pasta Con cerdo Con piquillos Al pimentón de la vera Y se puede hacer Un postre súper sencillo Con una galleta impresionante De chocolate y avellanas Para vosotros Que sois los más jatorras Los más auténticos Y os queremos un montón Y os admiramos un montón No nos cambiéis Todos los días En RobiFood Ahí os quiero ver No os olvidéis Que en davidejorre.com Y también en el blog De Martín Martín En la web de ITV Podréis volver a reproducir No solamente este Sino todos los programas Que Martín nos viene ofreciendo Desde hace tres temporadas Nada más y nada menos Martín Mañana es viernes Vendremos con la Guardián Don Gadas Y haremos un risotto De remolacha Eso mañana No tengo la más mínima duda De que no os vais a arrepentir Seguirle a David Que es el más grande Os queremos mucho Os queremos Venga campeones Yo chulo en toda una copa Pero con muesito Poms Ahí taca